En un ambiente agradable, seguro y con un clima propio de la época de verano, los pobladores de los municipios aledaños a las playitas de Moyoá se reúnen en familia para compartir y disfrutar de unas ricas vacaciones. Venimos a pasear, primera vez que vengo, verdad, y a pesar que está cerca. ¿Y qué le parece el lugar? Está muy lindo. ¿Ha disfrutado? Ah, claro. Por lo menos me han dicho que era bonito, pero vine aquí a disfrutar un rato más aquí para estar con la familia. El Instituto de Turismo en estos lugares realiza diversas actividades recreativas desde competencias de natación, de remo y bailes, lo que permite tener un ambiente acogedor y así los asistentes disfruten de la semana mayor. Las familias han podido hoy disfrutar de la paz, de la tranquilidad, de este patrimonio que nos ofrece recreación sana, los paseos en lanchas muy gustados por la familia, la gastronomía típica, los famosos pescados de Moyoá. Si usted visita Moyoá, no solo puede refrescarse en las cálidas aguas, sino también puede disfrutar de un tour en lancha, donde hay personas especializadas en darte a conocer la belleza de este lugar. De unos 15, 20 años, hemos estado pues haciendo todos estos recorridos de lancha para toda la familia de que vienen de Darío, Cébaco, Terrabón, Aloyano, Puertas Vías, El Prado, hasta de Managua viene gente aquí. Le hacemos una invitación al pueblo de Nicaragua, que venga a conocerla o el que no ha conocido, que mira qué bonito que es aquí. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.